Hola hola viajeros bienvenidos una vez más a mi canal de youtube estoy en un encuentro cercano con la naturaleza se los voy a mostrar bueno con un recorrido 4x4 empieza esta experiencia en un lugar que te permite un increíble acercamiento con la naturaleza esto es eco reserva de ojen un lugar donde sus principios son descubrir proteger y educar un excelente plan para venir en familia si os digo la bellota o suena pues este es el árbol que da la bellota y en el aprovechamiento que damos al cornoque el corcho ese corcho que vemos en el cornoque es el primer corcho que sale de la cornoque tarda 50 años en crecer y se da a bornizo este segundo según la zona de 9 a 14 años aquí lo sacan cada 10 años entonces si nos fijamos aquí en el pie de el cornoque primera capa 50 años segunda capa 10 años este tiene unos 60 años aproximadamente los usos que hemos dado el corcho pues mira tenemos aquí por ejemplo una cita que nos tomó un cabrero este platito que se utilizaba para acumular la leche y ordeñar las cabras es resistente a la agua a llovido se acumula agua y no se pierde pero servía para eso podía acumular la leche esas cajitas que tenemos ahí tumbadas son antiguas colmenas para las abejas ahora ya no lo hacen así porque para hacer la mierda tenían que romper y el uso que conocemos todos los tapones de vino pero el alcor no que no tiene el corcho para que yo me ponga este tapón de vino sillas platos lo tiene para protegerse y se protege de un incendio forestal y aquí sabemos que hay un incendio porque razón la primera conocemos al hombro de gente dijo si yo aquí no cazo no caza nadie y metió fuego por el parking y todo esto se quemó como en un valle se quemó muy rápido pero al cornoque sobrevivieron segundo motivo por el que sabemos que había un incendio aquí en aquella dirección se ven las ramas de un castaño quemado porque hay que tener cuidado porque crecen juntas y cuando está en flor no puede dar lugar confusión este es el matagallo esta si le tocan la hoja es muy suave sabéis que usaba antiguamente de esta planta con esta hoja tan suave servía tanto para fregar los cacharros en el campo los platos los cubos todo lo que te imagines o como papel higiénico con un costo de 35 euros por persona puedes vivir esta experiencia manolito algo muy importante y es que con tu entrada contribuyes a conservar y proteger las instalaciones los animalitos las plantas y todos los demás seres que viven en la ecoreserva de ojen así que cada persona que viene a este lugar se le agradece su colaboración y su conciencia con el medioambiente esto es marbella o es málaga esto es ojen 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 otro municipio de la provincia de málaga a 10 minutos de marbella se trata de un pequeño pueblo que se encuentra exactamente en la localidad de ojen un municipio español de la provincia de málaga se trata de un pequeño pueblo que se encuentra exactamente en la de un pequeño pueblo blanco rodeado de huertas o bien voluntarios de como hemos hecho hoy de costrículas al nido otro voluntario arreglar el camino mover piedras plantar árboles esta enriquecedora experiencia te permite familiarizar de tanto con el entorno que ya llega un momento que identificas a varios de los animalitos con sus nombres nombres que los guías te facilitan por supuesto grandes tiramos la comida a suelo a los pequeños a los pequeños eso es importante que la mano es comida también con el brazo estirando por favor ay que bonito a los pequeños 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 normalmente durante todo el recorrido ellos están cerca de ti pero cuando saben que tienes comida para ellos te acompañan aún más y los tienes más cerca son deliciosos son deliciosos no, pero si te vas a tocar porque ya le di con alimentación si os queréis sentado si no os queréis sentado estáis de pie ay ya me veo ahora, sabéis la diferencia entre las cuernas y los cuernos no las cuernas son de fierbos y se caen todos los años y los cuernos son por ejemplo del musclón y de la cabra y son para toda la vida también estos son cuernos esto es la cuerda os voy a explicar aquí mira estas son cuernas de fierbos estas son de príncipe que es el macho alfa reserva conseguir la pareja de cuernas así intacta es muy difícil porque a mi príncipe no me diste todo agotado para ti para que tu te expliques si las quieres las buscas y cuando las buscamos y si tenemos certeza la encontramos la encontramos así le falta apunta porque un animal se lo ha comido que hay una especie que se ha podido comer si si malonito el jabalí siempre lo dicen el jabalí pero no el que se come esto es el ciervo el mismo ciervo el otro ciervo y en agosto lo tienes que tener así de nuevo tienes cuatro meses solo crecimiento óseo más rápido del mundo esta por la tarde es con como los piquinos los guías son personas muy amables están durante las tres horas siempre atentos nos muestran y nos enseñan las curiosidades de este lugar así que cuando vengas mi hijo de hace un par de meses pero yo hace tres años venía muchos días lo único que ahora con el ciclo es más complicado ¿esto lo puedo dar? bueno no 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 la mano arriba si quieres pero luego te va a pedir más y te va a gastar la cabeza si le vas a dar la mano le puedes dar normal pero cuando le vaya a tirar suelo aléjate oh my god I love the baby ¿qué es eso? ¿lo azul o lo que está debajo? las cositas que tiene ah eso es un hotel de insectos dentro de las cañas dentro de las cañas son cañas y los anillos que están en fin los dulces dentro de los loros esos son para la oruga proteccional por eso que tengo los guays mira Valentín Agradecida con las personas que trabajan en este lugar y fueron nuestros guías especialmente con Mario un niño que nos demostró lo que le apasionaba todo esto nos comentó que no trabajaba acá que solo venía como voluntario y con mucho cariño nos acompañó durante todo el recorrido y nos facilitó mucha información importante ¿cómo te llamas? Mario Mario pero aquí hay otra suele muy fuerte aquí es de donde se saca la cinebra ¿sí? ah sí mira mira Diego se emociona hay algunos hay algunos muy bonitos y otros que están... sí ellos lo que están buscando esto las cosas arrastradas ay 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 me quito la camisa es uno es uno ¿lo vamos a hacer? no no tú ya no vienes con nosotros es un animal que es nada es un animal que puede peligro de extinción no es peligro de extinción sino es protección abunda pero no tanto los machos no se acercan porque son tílicos pero vamos a ver el chiquitín eso se va a travesar y luego les encontramos vamos a ver qué matrimonio no sé qué matrimonio si me va a dejar cinco minutos ya sabemos que los cuatro vamos a ver saluda miren ese miren ese parece la tabla de gente y aprovecho para recordarte que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones y una hembra negra es casi imposible pero los machos ya porque también hay un macho que es un marrón 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 o sea que le pusieron mi nombre y yo me quedé flipando porque le pusieron mi nombre y salió especial y y y y y y Espero que les haya gustado este día increíble Nos vemos en un próximo video Bye bye